Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Psycho B. Limitin Psycho B. Limitin Psycho B. Limitin Psycho B. Limitin Seguido en vacaciones a la unión del mar Los mejores objetos pueden disfrutar En este año a fin de la desmor Ser que no te arrepentirás Psycho B. Limitin 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 ¡Sike! ¡Sike! ¡Sike� kapitill, belonged 싶은 Sike! ¡Sike co-be elimitin ¡Suscríbete al canal! Con tu cerebro y todo está muriendo para la vida Mírame, mírame, mírame En el día de mi primer día, en la vida de las amores Mírame, mírame, mírame Las dos sueños se quedan mal y este es el machete Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame 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 ¡Muchas gracias, nos vamos a ir acortando aquí el repertorio un poco por causa del tiempo, pero lo intentaremos acabar. ¡Al ancho, eh! ¡Al ancho, eh! ¡Al ancho, eh! ¡Al ancho, eh! ¡Para mío! ¡Ven a llorar! ¡Colera! ¡Whyera, puerta atrás! ¡And yo! ¡Colera, puerta atrás! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!